La Tierra La Tierra Si tú eres mi piel, mi piel Yo quiero que nunca me dejes Que nunca te alejes de mí Que sean tus palabras las dulces promesas Que yo te pedí Que rasgue en tu pecho la queja de mi alma Como una oración Que no me traiciones Que me lleves dentro Como una obsesión Yo quiero pedirle a la vida Que me encia una vez Nada más Y que ella en voz baja Te diga si acaso me aviso Llorar Llorar de tristeza Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Pero mía no más Música Música Yo quiero pedirle a la vida Clemencia una vez Nada más Y que ella en voz baja Te diga si acaso me aviso llorar Llorar de tristeza Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Pero mía no más Música